Ya lo ves que pequeño es el mundo Otra vez nos volvemos a ver No te guardo rencor ni desprecio Pues soy hombre que sabe perder Cuando yo más te estaba hablando Me cambiaste por otro querer Pero yo que te sigo esperando Aunque sé que nunca te volveré Ya lo ves que pequeño es el mundo Que a mi paz no te vuelvo a encontrar Pero ya está marcado el destino Y el camino que debo tomar Yo no pude ofrecerte riquezas Y un palacio con lujo funcionar Pues mis padres me dieron pobreza Y muy pobre es mi corazón Ya lo ves que pequeño es el mundo Que a mi paz no te vuelvo a encontrar Pero ya está marcado el destino Y el camino que debo tomar